Nos gusta mucho escuchar, a quien nos interesan sus reflexiones, Roberto Tito Bachman, el sociólogo, politólogo, que siempre nos ayuda a entender la realidad. Hola Roberto, Jorge Chamorro saluda, ¿cómo va? La presentación. Sí, claro, que es así, es así, siempre con mucha claridad y bajando la línea para el gran público, porque por lo que veo, Patricia Bullri acaba de hablar en Yao Yao, como Milei la semana pasada en La Rural, y hablan de que van a dolarizar, reprimir la protesta social, buscar el déficit cero prácticamente, como cuando ella fue ministra de Trabajo que le sacó la plata a los jubilados. Y así terminó ese gobierno, ¿no? Exactamente. Se acuerde la gente, va, vos lo vas a correr. Exactamente. Ahora, lo increíble, Roberto, que ya lo dicen descaradamente y hay mucha gente que los va a votar. ¿Cómo explicas eso? Sí, por supuesto. Bueno, es cierto que estamos pasando un momento muy particular, Jorge, que hay que tomarlo, hay que tomar conciencia, yo estoy que decirselo a cada uno de los protagonistas de este momento de la Argentina, hay una crisis de la opinión pública, de la gente, con la política y los políticos. Esto es así. Entonces, en la primera vez en muchos años que yo veo, cuando mido las imágenes de los políticos más prominentes, los que son candidatables, los que son referentes en sus partidos, no hay ninguno que tenga más imagen positiva que negativa. Patricia Bullrich, que en algún momento logró llegar a esto, empezó también a caer en la volada. Claro, porque la medida que dice estas cosas, logra de estos, pero también genera enemigos, digamos, genera gente que se asusta, porque esto asusta. Hay muchos empresarios que lo apoyan, pero otros empresarios, esto ya pasó en el almuerzo de SIC, días atrás, en la rural, donde muchos empresarios salieron muy preocupados de lo que dijo Milley. No solamente por la dolarización, aunque es toda una discusión entre bolonistas, yo sé lo básico de economía, bueno, uno algo aprendió de economía en este país, inaugurando estos últimos, bueno, en los años que pasaron. Pero vos sabés que la dolarización no solamente es un problema económico, es un problema político, es un problema social, es un problema ideológico. Dolarizar implica perder la economía, perder una de las grandes banderas del peronismo, digamos, que fueron muy aceptadas por la mayor parte de la población argentina. Es perder al banco central, es perder al control de la economía, es perder todo. Entonces, eso es ideológico. Después, en los temas económicos prácticos, dolarizar es una locura. Es lo que vos decís, el dólar se va a ir a cerca de mil pesos y más también. Bien, entonces, si hoy nos quejamos de cuánto vale en dólares, tenemos problemas con la puja distributiva. Y más aún, si vemos cuánto es un salario medio, estoy hablando, y los salarios bajos, te hablo de los salarios medios, cuánto vale un salario en dólares, se agarra la cabeza la gente. Dicen, pero yo hace 10 años ganaba otra cosa, y claro que ganabas otra cosa. Hoy, esta es la realidad argentina, las empresas no te pueden pagar más. Entonces, hay que generar alguna salida para eso. Y esto es lo que está pasando. La gente pierde esa alusión, ese control, y empieza a votar a salidas que creen que son milagrosas. Acordate la convertibilidad de los 90, ¿no es cierto? Pero, perdón, porque dijiste de entrada algo que me interesa profundizar, porque es muy importante. Vos dijiste que ella, Milet y ella, lo están diciendo con un objetivo, a pesar de que haya empresarios que se asustan y otros que aplauden, como ahora en el Yau Yau algunos aplaudieron. Algunos. Algunos. Eso me interesa que lo aclares bien para que quede claro que no todos los empresarios se suicidan en este país, que por más que tengan odio al peronismo, son lúcidos y dicen, igual los negocios los tenemos que hacer, ¿no, Roberto? Claro, claro, porque además tenemos que venderle a la gente. La gente no tiene plata para comer. Y salen a la calle, encima los matan a palos. Y entonces cuando Aníbal Fernández, por su estilo, dijo, miren que va a correr sangre, no estaba diciendo una pavada, ¿eh? No estaba diciendo una pavada. Quizá lo dijo como es Aníbal, ¿no es cierto? Sin papujos, sin pelos en la lengua. Pero esta es la situación. Además, ojo, hay empresarios que están complicados si se dolariza, porque tienen mucha deuda en pesos. Si vos dolarizas, la deuda en pesos se convierte a dólares. No lográs cambiar a tiempo. Acordate, mirá lo que dijo ayer, o antes de ayer, Álvarez Agís. Yo, que a ustedes, le dijo a los empresarios clientes, si mi ley entra el valor de cash, sacaría toda la plata del banco. Imaginate, va. Entonces, estamos frente a esa situación. Por eso yo te digo, cuidado, porque hay empresarios que miran esto con recelo. Por eso siempre, incluso en el Departamento del Tesoro como del Estado de Estados Unidos, mirando a Argentina, prefieren líderes moderados para la próxima. Ah, qué interesante. Prefiere líderes moderados. Por eso no les cae mal, porque este es Rodríguez Larreta, esta etapa. Y no les cae mal, por supuesto, siempre les cayó bien. Sergio Massa, ¿no es cierto? Entonces, esta es la realidad que tiene Argentina. Frente a esto, buscan la moderación en Estados Unidos, que estoy hablando. Muchos empresarios buscan la moderación y esto se está corriendo mucho de los carribes naturales. ¿Y para quién juega, entonces, Miley y Bullrich con esto? ¿Qué están buscando, no? Es un tema ya de ellos de perder. Porque uno, perdón que te interrumpa, pero quiero aclararlo bien. Uno escucha a la viceministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que dijo la semana pasada acá hay que tener líderes fuertes, hay que hacer una política de ajuste en Argentina. Laura Richardson que viene diciendo, es estratégico el litio, el petróleo, el gas, las minerales de Argentina para Estados Unidos. Mark Stanley que dice, tienen que juntarse todos y ya tener una política fuerte. Uno dice, ¿quiénes son los que quieren algo moderado, algo lúcido, sustentable, contra esta locura bolsonarista acá en la zona? ¿Cómo lo diferencias tú? Bueno, esa es la gran pena, difícil de diferenciarlo. A mí me parece que en este una cosa es presionar para decir, bueno, moderado, pero para esto, para instalar con moderación un capitalismo más sostenible, más sustentable, sostenible para ellos, no para nosotros, para el capitalismo, para el imperialismo, para las necesidades, porque Argentina se ha convertido en un proveedor estratégico, ya no por la soja, ya no por la soja, Jorge, porque la soja es un commodity de base cualunque, pero sí por la reserva de gas y de petróleo de Baja Muerta, y ahora parece que encontraron otra al norte de la provincia de Santa Cruz. Y por el litio. Y Argentina tiene reservas de cobre, hablando de minería, porque son todas cuestiones que son geopolíticas en este momento, tiene reservas de cobre en minería mayores a las que le queda a Chile, que está desgastado, vos sabés que estos son recursos no renovables. Claro, claro. Es más, corregime, el litio tengo entendido que es una reserva que tenemos para 40, 50 años nomás, hay que aprovecharlo ahora eso. Hay que aprovecharlo ahora, porque Chile también tiene reservas, Bolivia por supuesto, y Bolivia en este momento, que era un reservorio importante para Latinoamérica, para Brasil sobre todo, de gas y de petróleo, se están agotando los pozos, porque tiene petróleo tradicional, y cada vez cuesta más, vos sabés que es muy costoso la exploración, para encontrar el pozo que realmente brinda. Claro. Pero como Baja Muerta es un océano, que con el fracking sale y sale, está bien compañía, hay todo un problema ahí. Pero bueno, la gente lo acepta. Neuquén vota el sábado, el domingo pasado, a un MPN, digamos, con guante más educado, digamos, que promete repartir más las regalías que están entrando y van a seguir entrando a Neuquén por matamuerda. Esa es la promesa de Rolo Figueroa. Es parte del propio MPN. Claro. Por eso cuando hablan de que se terminó la hegemonía de 60 años de un partido, cuidado, mirenlo con cuidado. Claro, claro. Acá todavía Rolo Figueroa es parte del MPN, vamos a ver cómo rompe. Lo que pasa es que se le quisieron colgar varios de antelibes nacionales. Sí, Patricia Bullrich quedó pedaleando mal ahí, le mandaron a decir el borde. Sí, por supuesto, Macri también. Macri también. Entonces, bueno, no, Esteve salió a decir el borde y no hablé. Bueno, no nos apoyaste. Bueno, Mirita Carreo fue a visitar Neuquén por los radicales que se quedaron con la marca junto con el cambio y sacaron 3,5%. Esto te está mostrando la crisis que tiene la política. Esto te está mostrando la necesidad que tiene la gente de buscar figuras nuevas. Rolo Figueroa, que no era una figura nueva, era parte del sistema del MPN, se posicionó como una figura nueva. Mirá lo poco que hace falta para poder ganar a los electorados en este momento. Están desorientados, están esperando que aparezcan nuevas figuras, nuevos conceptos, nuevas ideas. Muita gente cree que son salidas milagrosas, como creyó, como caballo, lo demostró durante casi 10 años, ¿no es cierto?, con la competitividad. La diferencia es que la competitividad no hacía tantos males, porque era una caja de conversión, punto. Explotó porque si no producís dólares, y este es el problema de no tener un banco central, si vos no producís dólares, te vas secando y te vas quedando sin reservas. Y fue lo que le pasó a De la Rúa, que no supo entender que tenía que salir de él de la competitividad. Tal cual. Y decime, Roberto, y del lado del oficialismo, ¿cómo estás viendo esto? ¿Vos crees que Cristina se va a jugar? Alberto, el viernes puede haber novedades en el Consejo del PJ. ¿Cómo estás viendo? Mirá, novedades no creo que haya muchas, se están evaluando, candidatos, Alberto es un candidato más. Alberto tiene una situación bastante compleja, es difícil que un presidente vaya a una paz, a que la paz va a hacer peninterna, un presidente de la ejercicio. Solo que sepa que la gana caminando. Si crees que está compleja para ganarla, yo creo que tiene que dar un paso al costado. El tema es cómo lo da, y cómo transita de aquí al 10 de diciembre, porque hay que garantizar que llegue al 10 de diciembre, ¿cierto? Es que es fundamental para la democracia, para el sistema político, para muchas cosas. Massa es candidato especial, y algunos dicen que podría llegar a ser el candidato de Cristina, ¿no es cierto? Pero tiene, digamos, la necesidad imperiosa de mejorar algo de la inflación, y después la economía se empieza a calmar un poco, que el dólar no siga creciendo. La gente mira el dólar y se asusta. No es porque vaya a comprar dólar, sino que son esos, por los sueldos medios que hay en Argentina, quien puede, como dijo alguna vez, pero un 100 de un dólar en esta circunstancia. Tal cual. ¿No? Tal cual. ¿Y de Cristina qué crees? ¿Qué pensás que va a pasar con Cristina, Fernando? Yo creo que hay, te voy a decir las obviedades, porque Cristina es inescrutable en este sentido. Los que la conocen bien dicen que Cristina cuando toma una decisión, la toma, no va para atrás. No hace como la de Macri, que ahora están especulando, que Macri se arrepintió, y por eso hace operar a María Eugenia Vidal, diciendo bajémonos todos, porque Macri le volvió a subir. Es decir, excepciones. Pero Cristina dicen, cuando Cristina dice algo, Cristina no jode. Perfecto. Entonces, si partimos de ese principio, si partimos de lo que dice gente ensegrada a Cristina, porque Cristina no habla de eso, no es cierto con nadie. Si partimos de ese concepto, la gente más cercana a Cristina dice, mientras Cristina se proscrita, se proscrita entre comillas, ¿no? Proscripción que no es legal, que es política, obviamente. Cristina no es candidata. ¿Esto qué significa? Mientras siga esa condena, mientras no cambie, Cristina no va a ser candidata a nada. Y se va a defender políticamente de otra manera. ¿A un operativo clamor, acto del 25 de mayo? Entonces viene un operativo clamor, para pedirle a Cristina el último esfuerzo. Y ahí el último esfuerzo de Cristina está pedido en dos direcciones. El gran esfuerzo, digamos, que Cristina diga, soy candidata, que también es un tema, Cristina lo sabe, porque Cristina es muy inteligente, Cristina es la candidata más votada dentro del frente, pero también es lo que más resistencia genera para crecer después, y para un balonaje. Entonces, Cristina, que esto lo sabe, el otro esfuerzo que le están pidiendo es que sea candidata a primera senadora, a primera, obviamente, a senadora por la provincia de Buenos Aires, para engalanar la boleta general, la gran sábana de la provincia de Buenos Aires, y para permitirle, porque Kifidoff está midiendo bien, pero ¿qué pasa si tiene una mala medición al presidente? No tiene tracción delantera, es complicado esto, con las listas sábanas. Y bueno, Cristina ahí, bien grande, entró a esa boleta, que va en segundo lugar. La boleta va primero con el presidente y vice, y después con el senador nacional, con los dos senadores nacionales. Esto es lo que se especula, yo te digo, no hay versión, no hay nadie, no hay versión de palacio acá. Vos sabés que los Kirchner siempre fueron... Sí, sí, encriptados. Encriptados, ese principio, digamos, del príncipe de la cabela, ¿no? Que se llama el bloqueo de la información del poder, ¿no? Es poder, es poder. Si te tenés que jugar, vos con la experiencia de tantos años en esto, ¿cómo va a estar la elección? ¿Por qué te jugás? ¿Quiénes van a ser candidatos? Sí, ¿quiénes van a ser los candidatos clave en la elección? Mira, los candidatos clave de esta elección serían, o si está Cristina, obviamente Cristina, habrá que ver. Es cierto que mucha gente empezó a especular con este tema que yo te dije. Sí, sí, la senaduría. La senaduría. Y es cierto también que las imágenes negativas, la de Cristina, que es una imagen alta, más alta, la de Mackey, y la del propio actual presidente, Alberto Fernández, se han emparejado bastante con el resto de las imágenes. Están todos con mucha imagen negativa. O sea, que en el ballotage va a definir más que la imagen negativa, va a definir más la ideología. Es otra historia. Ah, qué bueno. O sea, bien, esto hay que tenerlo en cuenta. Segundo elemento, esto es lo que puede pesar mucho en la decisión de Cristina, el Frente de Todos sabe que su única opción para ganar es ganar en octubre. El ballotage se le presenta complejo. ¿Por qué? Porque los votos de la derecha se van a juntar. Y ahí se van a juntar los votos de la derecha derecha y los votos probablemente solo que el que llegue al ballotage no sea Rodríguez Larreta, que sí puede tomar todos los votos moderados en el ballotage. Y si no llega el Frente de Todos al ballotage, supongamos que llega Emilei, Rodríguez Larreta puede tomar esos votos moderados. Y la última, Roberto, a ver cómo es este escenario. Desde el oficialismo, un sector propugna que no haya paso. ¿Por qué? Ellos dicen, si hacemos la paso, la primera elección, que es la que pesa, porque aparte del poder total, se eligen senadores, diputados, concejales, lo institucional, para la gente esa es la segunda vuelta. ¿Esto lo ves coherente? Sí, es válido el planteo. Lo que vale acá es la segunda vuelta, no la primera. Y siempre, esto es otro tema, a ellos tienen la historia del PJ. Es una historia de coincidencias, es una historia de consenso, más que una historia de luchas internas. Lo que pasa es que eso tiene un choque con la realidad. En este momento, fíjate, no vayas muy lejos, fíjate lo que pasó entre el EU. ¿Por qué perdió el Frente de Todos al PJ en el EU? Sacó el 50% de los votos dividido en 5. Y ganó con 30 y pico, ganó el candidato junto por el cambio. O sea, 20 años que tenía la intendencia del EU en frente de todos. Bueno, en su momento, el Frente para la Victoria. Entonces, este es el problema práctico. No hay contactos, hay silencio, hay incertidumbre. Bueno, entonces, ¿cómo vas a hacer para encontrar un candidato de unidad? ¿Dónde está la fórmula que te permita decir esta es la unidad? Cuando todavía se están matando por todos lados, bueno, fíjate lo que pasa en UB, en GAN. Yo te doy ejemplos chiquititos para que veas la realidad. ¿Cómo haces para sentarte? La Cámpora se tiene que sentar con el PJ, con los sindicalistas. Los sindicalistas aceptar que se sienten todos los sindicalistas, ¿no es cierto? Los que están en la CGT, los que están en la CTA, el moyanismo. ¡Qué locura! Ahora, pobre el votante, ¿no? Que espera una salida de todo esto. Bueno, por eso te digo, yo esa idea la comparto siempre. Te digo, históricamente al PJ le vino mejor el consenso de la interna, ¿no es cierto? Y la usó muy pocas veces. Yo recuerdo de internas fuertes, son muy de atrás, ¿no? De 88. Claro, Cafiero con... Cafiero con Menem, que la ganó sorpresivamente Menem. Hasta con cachetazo se resolvió eso. Eso, claro. Y se resolvió a, como se llama, a pura militancia territorial con un dualte, que ahí entró en la gran política, ¿no es cierto? El hacedor del triunfo de Menem en la provincia de Buenos Aires. Y esa es la interna que recuerdo. Después, las internas restantes fueron internas menores. Entonces, el peronismo siempre tiene esa tendencia que dice esta gente. Pero para eso tiene que haber unidad. No se la ve. ¿Hoy la ves? No la veo hoy. No se reúnen ni siquiera Cristina con Alberto y con Massa, ¿no? Esa reunión por ahora, Ana. Esa reunión no existe. Por ahí existen reuniones, digamos, parciales, radiales. Por ahí Alberto sí se reúne con Massa, no le queda otra. Es un ministro de Economía. También tiene diferencias en este momento. Alberto no habla con Cristina y Cristina no habla con Alberto. En algún momento, no sé si todavía sí, había contactos de segunda línea. Sí, sí, sí. Una pregunta final, Roberto. Más relativizados. Me quedan 30 segundos, pero me interesa tu última vez. Dale, perdón, perdón. No, por favor, yo soy el que me voy, me voy, me voy, porque me encanta hablar con vos. ¿Massa fue con los mazazos inflacionarios? No todavía. Massa sigue pensando. Incluso ya se está hablando hasta cuál sería el reemplazo de Massa en el ministerio, en los pasillos del Ministerio de Economía. ¿Quién sería su reemplazo en el ministerio si Massa se va como candidato? Massa está tomándose este mes de abril hasta mediados de mayo que viene la inflación de abril para tomar la decisión. Massa tendría que bajar por lo menos un punto, un punto de moneda de inflación. No va a ser fácil que baje, no va a ser fácil con esta corrida que hay hacia el dólar. Massa depende de esto. Massa no se va a jugar la vida. Massa es un dirigente muy racional. No creo que se juegue la vida. Pero depende de la economía, depende de este factor. Depende de que es mejor esto y que se pueda sostener en el tiempo. Porque si lo hicieron a bajar, después es más fácil sostenerlo. Massa confía mucho en este último acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque de la de perdón, ellos se buscaban. No es plata solamente, ¿de acuerdo? Es cambio de metas. Es cambio de metas fiscales. Entonces, si la meta fiscal se hace más laxa, bueno... Hay más margen, más maniobra. Hay más margen, más emisiones. Entonces, no se cae la plaza. Si vos se cae el mercado, está complicado. Ahí depende Massa. Solo de eso depende Massa. Massa aceptó este juego. Arrancó muy bien. Massa llegó a tener 42%, 23%. Positiva después cayó porque, bueno, 6, más 6, más 7, más 6, es terrible para la localidad. Sí, obvio. Para cualquiera, sí. ¿Quién se menciona para reemplazarlo a Massa? ¿Quién anda? No, no, no tengo versiones muy firmes como para dártelas. Pero escuché algunas cosas. Pero hay que esperar. ¿Qué es un hombre de qué? Es un hombre del entorno cercano de él. Ah. Te vas a dar cuenta solo con lo que te digo. Sí, sí. Pero versiones, versiones. No las quiero hacer correr. Bien, bien. Bueno, Roberto, estaremos atentos. El viernes en el Consejo del PJ puede salir algo o formalismo. No creo, no creo. Me parece que no, me parece que no veo. Para que salga algo, vos tenés que ver condiciones previas. Sí, claro. Acuerdos previos. El Consejo del PJ es un lugar de acuerdo. Sí, sí. Históricamente van a sentar acuerdos, ¿no? A discutir. Claro, en ese mismo momento, claro. Solo que aparezca algo entre gallos y medianoche, de acá a martes a jueves a la noche. Bien. En 48 horas. Por ahora no lo veo. Roberto, ha sido un placer como siempre. Gracias por habernos atendido. Te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo para vos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Hasta pronto. El politólogo Roberto Bachman, ¿eh? Creo que nos dio un pantallazo. Los clarificó un montón de cosas, ¿eh?